Esta es otra de las carreras que tenemos en este día en el Grand Prix de Long Beach, Stadium Super Trucks. En primer lugar vamos a ver estos saltos en cámara lenta, para que puedan apreciar estos tremendos saltos. Algunas de las trocas que corren el día de hoy son Road Rage, Baja Jerky y Dragonfly. Estas trocas tienen un peso aproximado de 2.800 libras de peso. Al saltar deben de acelerar a una velocidad controlable para aterrizar en el ángulo correcto. El salto aproximado de estas rocas es unos 20 a 30 metros de largo. Los espectadores se emocionan con cada salto de estos vehículos y la gente aplaude con mucho gusto de ver un espectáculo tan bonito como este. Mucho talento con estos pilotos. Varios de ellos practican Fórmula 1, Fórmula 4 y otras especialidades del automovilismo que conllevan a una amplia gama de experiencias automovilísticas. Estamos llegando al final de esta carrera. En esta pasada los pilotos hacen en agradecimientos a la presencia de todos nosotros, los espectadores. Algunas piruetas y pasadas en dos ruedas por el lado de los autos. Y al final veremos algo muy bonito con los ganadores. El ganador fue Max Gordon, que apenas tiene 13 años. Ni permiso de manejo puede tener por su escasa edad. Aquí el permiso de manejo adquiere a los 16 años de edad. El primer lugar es para Max Gordon, de 13 años de edad, en el vehículo Baja Yerle. Y en segundo lugar su padre, Robbie Gordon. Felicidades a ambos.